ojajosaymas buenos días vuelvo a estar en retoques y vamos a ver qué novedades nos trae hoy fran no buenos días qué tal bien cansado de hacer rutas de 4x4 hoy te has pasado bien mucho pero estoy muerto estamos jugando ahora tiras líneas tiene líneas y esto para que esto para hacer un diseño hemos hecho la base que es metal flake y se ve un poquito ha sido rollo brillo y brillo y allí hay algo más guardabarros delantero de guardabarros que ahora vas a lijar si éste lo vamos a lijar brillante no tony diga que estás eslingando tu coche sí que he recogido más del wings querido ayudar a un compañero cuatrero y para venir otra vez a ayudar al frank he recogido mal el wings que estás en el sos sí 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 muy bien te falta la pegatina por este bueno la pegatina estaba pendiente de pedirla pero ya mismo la tendremos puesta perfecto bueno venga saca lo que te hace ilusión toni que nos miramos el tubo del terramaco porque si vamos a ver cómo está porque está agujereado y a ver si no sé vamos a verlo está reparando este tuxon tiene un piñazo y ahora voy a entrar en el terramaco malo y ahora qué hacemos vamos a levantarlo esto es de camión hostia que ha dado la luz encendida por cierto que he recibido muchas críticas que el terramaco está muy sucio por dentro es verdad está muy guarro hice un plano con la con la reductora esto es el barro de hacer rutas y de cogerlo cada día y tantos vídeos y tantas rutas pues ya ya lo limpio os lo juro que lo limpio y pero cuando puedo y esta semana no he podido perdón por mostrar la parte más sucia del terramaco 12 12 hoy en su ciudad de barro de la ruta lo siento nada más tiene el reto la parte final será sencillo si aquí había un agujero o algo por aquí no sé si se tendría que no veo nada ninguno no aquí no mejor cuanto menos cosas mejor solo el trabajo final y lo ves arreglable por ahora no lo sabría valorar el agujero es grande porque 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 hay un pedazo de agujero aquí hay aquí hay una pedazo de raja sí sí y allí el agujereaco está por aquí dentro y hago sí 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 ahí hay un agujero considerable sí quitamos la parte final y ya está y durante un rato el terramaco va a sonar diferente este hombre que gritas a ver qué has adelantado está no está igual a vale ya lo veo ya has buscado la simetría y entonces que esto va a ser los dos colores va a ser muchos colores muchos colores va a ser la tricke triccetrol triccetrol mira está levantando la patita trasera ahora sí ahora va a marcar el territorio oye eso suena que estás cortando algo esto y con el barro además no ayuda tendría que haberlo lavado es que soy un guaro vale ahora sí que está simétrico no ahora lo tiene simétrico y ahora ya puede pintar mucha línea mucha línea pues se me está haciendo la tricke porque en dos semanas es el evento del jabalí pues domingo que vienes domingo que vienes está la manifestación de barcelona y estaré te va a dar tiempo está la manifestación de barcelona y también está el evento de jabalís donde va a llevar la tricke una semana bueno sí sí él dice que lo va a hacer lo va a hacer y allí tendrá expuesta la tricke y el centro también no esto que significa una incógnita una incógnita resulta que de los viejos que están los tornillos están soldados pues sí quiero sacarlo por otro lado que será más fácil pero no sé si me dará la curva del puente el escape vale ya lo he dicho es un tema de escape pero a mí es como si me hablase en chino la curva del puente del escape yo me sacas de los vídeos y ya os habéis suscrito al canal que estoy en youtube facebook e instagram fonti 4x4 anda ya lo has quitado si ya lo he quitado tengo una sorpresa para ti y es mala o buena es yo creo que es buena arráncalo y a ver lo que te parece si qué te parece se ve súper bien bien cómo suena, no? la cola trasera y teniendo esta parte aquí descolgada podría acceder mejor está encima de la cabeza de cerdo y me costaba mucho vale, vale, qué complicado estás haciendo la junta? si, estoy haciendo la junta que cuando hemos separado el escape si hemos visto que estaba deshecha entonces esto es la junta deshecha? si siendo que no la podemos conseguir inmediatamente si pues la hacemos de tapa de libreta dura si que al fin y al cabo hace el mismo efecto si, sirve igual? si estas son las líneas líneas, líneas, que chulo no? línea, 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 línea el máximo de líneas posibles si para tapar y destapar las menos veces posibles que bien que suena eh? entonces una 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 ¿Qué haces? Me estoy quitando el polvo ¡Ah, vale! ¡Líneas, líneas, líneas! Tienes cara de líneas, ¿eh? Estoy en líneao ¿Ya estás cómodo? ¿Así? Sí, 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 no te preocupes Pues ahora está Tony Me van a pedir la pieza Mientras me la piden, pues bueno Tendré que ir con medio tubo Va a sonar más fuerte Pero bueno Durante unos días En la que pueda, pues arreglaremos el tramo que queda Buenos días He viajado en el tiempo Porque aún no he terminado el vídeo Porque llevo un día probando El escape libre ¡Qué mal! ¡Qué mal que estoy! Bueno, no creo que aguante mucho así Espero que a la semana que viene esté arreglado Porque Es que A ver, mola, ¿eh? Pero Tengo mucha vergüenza En fin, disfrutaré el poco tiempo que lo llevo así Aquí En el pueblo hay un poquito de Puente Por debajo del puente Voy a probar a ver cómo se escucha Porque Resuena un poquito más ¿Quién no lleva el escape así? Que se pone en el túnel A ver cómo suena Cuálvó el lía, ¿no? Hola 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 ¿Veis cómo queda la línea? ¡Qué recta! ¡Perfecto, ¿no? ¡Líneas, líneas, líneas! ¡Líneas, líneas, líneas! ¡Qué mal! Lo que hace es estar muchas horas con algo. Y esto hiciste como siete pasadas de pintura. ¿Siete? Siete manos de Metaflex tiene, sí. ¡Buah! Es que estos son muchas horas de trabajo, ¿eh? Y mucha pintura. Mira, aquí ya están marcadas las líneas para que os hagáis una idea de cómo será. Tengo unas ganas de verla terminada. ¿Y esto qué es? Esto es el basculante trasero. Este es el basculante. Y esta es la triker que ya la visteis la semana pasada. Y a ver, sigue... Ya no es un masijo de hierros como pensaba yo. Ya tiene un poco más aspecto de moto. Ya tiene una rueda aquí. Ya tiene... Le hizo la instalación eléctrica ya. Que hay trabajo también. Tuvo que avisar a unos expertos en instalaciones. Y ya me apetece meter los pies. Es que he visto así. El sábado que viene vas a estar a full con la... Seguro. ¡Guau! Bueno, yo iré a cubrirlo también. Va a ser un poquito menos 4x4 y un poco más... Custom. De hecho, hoy hemos dejado un poco aparcado el Cetrol. Por desgracia, sí. No os preocupéis que el Cetrol... ¿Ya has cogido las suspensiones? Sí. No os mostramos nada porque aún es sorpresa. Ya veréis como la monta... Bueno, supongo que queréis verlo, ¿no? Ponerlo en la caja de los comentarios. Si os gustan estos vídeos más de Custom. Si queréis que Fran nos cuente alguna cosilla, algún truquillo que pueda contar, evidentemente, sobre el tema. Estás de las líneas estas hasta las narices, ¿no? No, no, no. Estoy hasta... Llevamos ya todo el día. Él con las líneas. Yo con vídeos... Ya he acabado de editar y subir el vídeo de esta mañana, de la ruta Terranaca. Y ahora... Bueno, yo me voy para casa que estoy muerto. Mañana, literal, de hoy. O sea que lo vais a ver en el futuro, en mi futuro. Viaje del tiempo. Bueno, da igual. Estoy delirando. Fran se ha quedado con todo el tramo del tubo de escape para soldar, para mirar si hay que buscar alguna pieza aparte. Y claro, tengo que estar una semana sin tubo de escape. Y claro, eso pues suena muy bien. No le gustará. Bueno, hay que hacer un sacrificio, ¿no? Hay que ser legal. Ya la zona colado. Sí, bueno, la semana que viene está lo que es la manifestación de Barcelona. Y como no tenga el tubo a punto y él está con la tríquet, que primero es la tríquet, pues bueno, no sé. No sé, ya lo veremos si voy a ir con el tubo bien o no. A ver, es por tema de emisiones, no por tema de acústica, ¿no? Pues entonces no me pueden decir nada. Pues nada, aquí lo dejamos. Lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartid, suscribiros al canal, dadle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Chabu 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 chab